Otra misión, las submisiones. Este ofrece dos amuletos. Tiene gran misiones. Es que amuletos solo puedo tirar uno, cada media hora creo. Vale, vamos a aceptar. Esa básica tan peculiar de la aldea no está de decoración. Si le haces ofrendas de plegarias o de amuletos va a tener todo tipo de recompensas. Pon un amuleto a ver qué sucede. Vale, esto es tan fácil como venir aquí. Ahora no ha hecho humo porque no tiene ningún amuleto ni nada. Ya con la plegaria da un 1% más de peso. Salta el humo de la derecha. Puede ser de recompensas, por ejemplo, 45 minutos. Bueno, bueno, voy a poner un poquito de la suerte. Ah, venga, puedo poner dos a la vez y me duro una hora. Vale, bueno, bueno, pues mira, utilizamos dos y me demoran una hora a esta frente. Y ya tienes el rey del nobel de las ofrendas. Y encima te dan 5 muletos ahora, por haber puesto 2. Más 800 zenith. No está nada. Para esto, que las almas son carísimas. Buen, listo. Otra misión hecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!